Es Vox Te juro que no se esperaban esto Yo, literally bro This shit gon' be a motherfuckin' vibe Yo, where's your cup? Vamos a beber, pero na'y until the sun comes up And you can bring your friends, que aquí cabemos todo Y no le pare a na' que aquí se va el resto Y se te compra todo Porque somos simplemente Los pobres con mucho dinero Dinero Están pendientes Porque la cuenta no te encero Que huidero Raise your, raise your cup We gon' drink all night on night So raise your, raise your cup You know all these men, they let shit, man Raise your, raise your cup We gon' drink all night on night So raise your, raise your cup Everybody wants that drink, that smoke Baby, tell me if you wanna party some more Que estamos en la avenida Hoy no me acuesto yo Hey Hoy no me acuesto yo Que no me voy a acostar, pero dile tu fe And when you slide, baby, for me I wanna see you, baby, just show me Here we are in this club and I wanna see what's up Let's turn this motherfucker up Es que esto vamos a aprender Un party de piscina que quiero ver Eso que tú te quieres poner Hay que creer Que quita el precio Yo quiero saber Yo quiero saber That what I want is a drink, that smoke Baby, tell me if you wanna party some more Que estamos en la avenida Hoy no me acuesto yo Hey Hoy no me acuesto yo Y estamos aquí en Radioteca Más que lo que ustedes dicen Estamos aquí Con sus servidores Mundo Y mi hermanito Y en verdad Yo no estoy leyendo ni la pita Pa' que le llegue Oye, la vaina A otro nivel You wanna party some more You wanna party some more